La Universidad de Castilla-La Mancha Altas presiones y tiempo estable seco y soleado. La masa de aire cálido africana en niveles medios se retira de Canarias con temperaturas en notable descenso, pero es empujada hacia la península, donde persistirán las temperaturas muy altas. Echamos un vistazo al Gran Canal de Venecia, observando una jornada de lunes con temperaturas cálidas, pero mucho más llevaderas que las que tendremos en nuestro país. Hoy, 26 grados con cielos parcialmente cubiertos. El resto de la semana serán similares con aumento de las máximas a partir de la jornada del miércoles. Nos marchamos ahora hasta el centro de la península, más en concreto hasta la ciudad de Toledo. Jornada nuevamente muy calurosa en la capital de Castilla-La Mancha, hoy con máximas que alcanzarán la barrera de los 40 grados. En cuanto a las mínimas, provocarán de nuevo las llamadas noches tropicales, no bajando en ningún momento de los 20 grados. Esta nueva ola de calor nos acompañará el resto de la semana, dejando para el jueves máximas de hasta 43 grados. Seguiremos inmersos en plena ola de calor con temperaturas muy altas durante el día en todo el interior peninsular y el interior de Mallorca. Las temperaturas máximas subirán en el interior de Galicia y el área cantábrica, en el Alto Ebro y en Extremadura, pero seguirán bajando en Canarias. Pocos cambios en el resto del país, predominando los ascensos. Es probable que sobrepasen los 40 grados en buena parte del cuadrante suroeste peninsular. Las mínimas subirán en el entorno del Alto Ebro y en el suroeste de Galicia y bajarán en Canarias. Saludos desde Calamocha, en la provincia de Teruel. Las altas temperaturas y el buen tiempo regresan a incluirse en la previsión meteorológica de esta semana. Durante los próximos siete días se alternarán jornadas en las que el sol brillará junto a las nubes, como es el caso de este lunes, con otras jornadas en las que exclusivamente estará el sol como único protagonista del día. En cuanto a las temperaturas, este lunes los termómetros llegarán a registrar 35 grados de temperatura máxima y 17 grados en el caso de la mínima, unos valores que irán aumentando conforme avancen los días, alcanzando los 38 grados previstos para este sábado y los 18 a partir del miércoles durante el resto de días. Esa jornada, la del miércoles, es importante ya que a partir de ese día se activa la alerta amarilla por riesgo de altas temperaturas, según informan desde la Agencia Estatal de Meteorología, y el resto de jornadas tendremos que tener extremar las precauciones porque el índice ultravioleta volverá a registrar altos valores en torno a los 10 y 11 puntos. En cuanto a las rachas de viento, estarán por debajo de los 15 kilómetros hora, como el caso de este lunes, que se espera de componente este. Nosotros hoy nos hemos querido acercar hasta uno de los campos de cosecha de cereal, donde están realizando la campaña de cosecha y también las labores para obtener esas alpacas que durante el resto del año darán a uno de los ganados de 1.000 cabezas, propieta de uno de los agricultores jóvenes que tiene calamocha y que cuenta también con 60 hectáreas que les dará en torno a 2.500 kilos de grano, unas previsiones que están ajustadas a lo que esperaban al comienzo de estos ejercicios de labores y siembra aquí en el Giloca. Por nuestra parte, solo nos queda desearles que disfruten y pasen una feliz semana. Si a un huevo frito podemos convertirlo en una experiencia mágica. A un paseíto por el campo en algo épico. O un tranquilo valle. Si cada paisaje es una película. Vamos a pasar de ser tu destino pendiente al preferente. Vente al frescalor. Al rapilento. Al tranquitenso. Al cosmopueblita. Pueblita. Siente Teruel. Ahora más que nunca. Muy buenos días desde el río Bernesga, el punto más fresquito de aquí de León Capital y es que hay que buscar zonas de sombra, zonas de agua, porque como pueden ver ya a esta hora de mañana hace muchísimo calor y es que la famosa ola de calor llega a partir de mañana martes. Una ola de calor, por cierto, donde vamos a rozar los 40 grados de máxima temperatura y los superarán con creces en el vierzo y en la zona sur de la provincia. Hay que decir también que no vamos a tener noches tropicales aquí en León Capital. Las noches serán fresquitas, máxima de 18 grados. Hay que recordar que las noches tropicales son aquellas que no bajan de los 22 grados. Y otra nota a tener en cuenta es la gran radiación solar que va a hacer, por lo que habrá que tener mucho cuidado a la hora de exponerse al sol, sobre todo en las horas más peligrosas de 12 a 4 de la tarde. También hay que tener en cuenta la luna porque está en su fase creciente, llegará al 100% en mitad de semana e irá decreciendo ya para el fin de semana. Igual que irá decreciendo, por cierto, pues lo que es las horas de luz solar. Y es que a partir de las 10 de la noche veremos cómo irá descendiendo de minuto en minuto a partir de esta próxima semana. Un poco más desde aquí, desde León, donde habrá que buscar mucha sombra, mucho fresquito, porque hay que recordar, por cierto, que estamos en uno de los veranos más calurosos de la historia, el más caluroso del siglo XXI. Muy buenas, ¿qué tal? La provincia de Soria recibe la segunda semana de julio con temperaturas bastante veraniegas. La EMET prevé para hoy lunes cielo poco nuboso, aunque con probabilidad de chubascos vespertinos y tormentas en el sistema central y la ibérica. Tormenta que podría extenderse en alguna zona de la meseta. Como decimos, temperaturas bastante veraniegas, con máximas de 37 grados y mínimas de 17 en puntos como el Burgo de Osma, Almazán y Soria Capital. Temperaturas que irán creciendo a lo largo de toda la semana hasta alcanzar 42 grados de máxima en el Burgo de Osma. Atención, porque también tendremos noches tropicales con mínimas que no descienden de los 20 grados. Incluso hay probabilidad de presencia de calima en algunos días de la semana. Temperaturas, como decimos, bastante cálidas, pero tendremos viento flojo variable que quizás nos haga una sensación de refrescar el día. Es una información que le estamos contando desde una zona privilegiada de la ciudad, donde se ve el paraje natural, también la ermita de San Saturio y el caudaloso río Duero. Predominio de poco nuboso o despejado en todo el país. No se descartan nieblas costeras en el Cantábrico Occidental. Por la tarde crecerá la nubosidad de evolución en áreas del interior peninsular. No se pueden descartar por completo algún chubasco aislado junto con alguna tormenta ocasional por la tarde en zonas montañosas, un poco más probables, en la Ibérica Oriental. Aparecerán intervalos de nubes altas en zonas del oeste de la península. Soplará el viento de levante fuerte y con rachas muy fuertes en el estrecho y con intervalos de fuerte en el litoral de Almería. Con el viento del nordeste, la calima irá retirándose en el este de Canarias. En cuanto a las temperaturas, en todo el archipiélago seguirán en descenso. Cielos totalmente despejados en la localidad malagueña de Torre del Mar. Calor intenso en este arranque de semana, aunque los afortunados que puedan estar allí lo tendrán algo más fácil de llevar. Imagen de Manuel Barbecho. Espectacular amanecer en Cantalpino, en la provincia de Salamanca. Ana María Herrero es la artífice de estas fotografías. Recuerden, como siempre les decimos, que si quieren participar en nuestra sección, solo tienen que enviarnos vuestras fotos o vídeos por cualquiera de los medios que aparecen en pantalla. Aquí lo dejamos. Mañana volvemos a la misma hora. La guerra en Ucrania ha sido un catalizador para que los Estados miembros de la OTAN cumplan su promesa de aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB. En España se contempla una primera partida este mismo año. De hecho, el Gobierno tiene previsto aprobar en las próximas semanas un crédito extraordinario de unos 1.000 millones de euros para el Ministerio de Defensa. Se trata de una ampliación de crédito parecida a la que se hace anualmente para financiar las operaciones en el exterior. La partida tendría que aprobarse en el Consejo de Ministros, aunque no pasaría por el Congreso de los Diputados. Además, tendría que gastarse antes del 31 de diciembre de este mismo año. Con lo cual, Defensa tendría menos de seis meses para decidir en qué invertir ese dinero. El Gobierno de España pretende alcanzar el objetivo del 2% del PIB en 2029 y su intención es comenzar el recorrido este año, sin esperar a los presupuestos generales del Estado de 2023. Auténticos, brillantes, audaces. Somos estudiantes del programa Saramago 50 Plus de la Universidad de Castilla-La Mancha. Somos UCLMERS. Responsables, comprometidos, libres. Somos personal de Administración y Servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha. Somos UCLMERS.